Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Pritcher Sports, el día de hoy viernes 19 de julio del año 2024, a solo 50 días para que regrese las eliminatorias de Sudamérica. Antes de comenzar con el vídeo agradecemos a la fuente de exitosa deportes en Arequipa. Entonces, el día de hoy viernes, hay una información sobre la situación de Pablo Lavandeira de su no presencia en la lista de Melgar para enfrentar a la César Vallejo previo a la fecha número 2 del torneo clausura y también sobre otros temas más. Aquí les dejamos todos los detalles. Pero ayer, ayer te informaban, Alan, que incluso había aprobado Marco Valencia. Que había estado. Dos veces. Sí, lo utilizaron en el. A Lavandeira. En el mixto, ¿no? Pero me dicen. Pero ayer con el tema de los estudiantes que estuvieron en la tribuna. Acabo de poner reconfirmado así, re con mayúscula y confirmado, me dicen que sí. Bueno, decisiones. No está en lista. Como dice Rubén Blades, decisiones. A ver, no lo sé. Decisiones. Me dicen que no está lesionado tampoco. Mira, mira, ya estamos viernes, previo al partido. Mañana es el partido. Mañana es el partido. Yo reitero, esta semana. Ojo, pero ya están en este, ay, en concentración, ya están en el hotel, ah. No, de acuerdo. Están guardados. Pero, pero, pero reitero, esta situación, uno, a ver, termina armando el rompecabezas de la novela de Pablo Lavandeira con varios temas. Primero, la no inclusión en el partido contra el conjunto de Cusco. La no inclusión, según lo que le informan Alan, para el partido de mañana con Vallejo. Es lo que me acaba de llegar ahorita. Y para mí, en lo personal, que el hecho de que Marco Valencia, el área de comunicaciones de Melgar, no haya organizado una conferencia como tal. Porque dentro de las preguntas obligadas del periodismo arequipeño, era esta situación de Pablo Lavandeira. Ojo, ojo, para enganchar con la gente, para que Marco diga que ven los hinchas, que nos acompañen. Ojo, 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 que vengan a echar, sí, pero, pero, Alan, yo lo, a mí lo que me parece, lo que me parece, Alan, Maita, Betito, es de que la gente de de comunicaciones sabe algo que obviamente nosotros oficialmente todavía no manejamos. Y saben que Marco Valencia es un tipo transparente, que si le preguntan a Marco Valencia sobre la situación de Lavandeira, es probable que diga tal y cual como son las cosas. Pero, ¿habría algún problema si se da y se dice abiertamente, bueno, no tengo empleares a Pablo Lavandeira, y por ende Pablo Lavandeira viene buscando un equipo donde anglar? Para nosotros no, pero para la parte administrativa de Melgar, es un problema grande. O sea, ni la primera ni la última vez que un técnico te diga, no tenemos mis planes, puede buscar otro equipo y nos damos la mano y seguimos siendo amigos. Para que esta situación pueda desestabilizar al grupo. Es lo que piensan, es lo que piensan. Desestabilizar al equipo. Yo no creo, pero. En ese buen arranque que han tenido. No, 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 Alan, pero disculpa, disculpa, Alan, o sea, yo tampoco creo eso. Pero eso es lo que piensan en la parte administrativa de Melgar, que este tipo de información que va, digamos, de la posible salida de un jugador, desestabiliza al grupo. Es lo que piensan ellos. Y por eso creo que al parecer no habló Valencia esta semana. El libro todavía me parece que tiene un largo periodo por cerrarse. Me parece que será el 31 de, es más, en agosto me parece que cierra el libro de Paz. O sea, repito, nos ha llegado recién esta información de una fuente y nos dicen que hoy en la concentración no está la bandera considerado para el partido de mañana. No lo sé, vamos a ver. Vamos a ver mañana también, ¿no? Sí, no sé, pero bueno. Claro, pero lo que uno podría pensar es que si la bandera juega, ya lo podría hacer para otro club. Claro, es lo mismo el caso de Paolo, pues, ¿no? O sea, si juega 30 segundos, pisa la cancha, chau. Un segundo, Maita, pisa la cancha, chau. Por ahí podríamos encontrar la respuesta, ¿no? Por eso. Si la bandera juega, no sé, un minuto o 10 segundos, ya lo podría jugar a lo largo del sello por otro club. No, ya no. Correcto. Mientras tanto, actualmente la bandera que no ha jugado en un solo segundo en el torneo Cláusula, sí podría jugar para otro club. De desligarse de Melgar. ¿Cómo? ¿La bandera, claro? Claro. Si la bandera no ha jugado en un solo segundo, precisamente por Melgar, actualmente sí está expedito para jugar por otro club. Claro. En lo que recelan. Hasta que se cierre el libre paso. Hasta que se cierre el libre paso. A mí lo que me dijeron es que había incomodidad, en cierta medida, había una palabra que hay que ser sutiles, porque la bandera siente, y no sé si habrá conversado esta semana con Marco Valencia sobre la situación en el tema futbolístico. Acá no es un tema personal, no. No. O sea, futbolísticamente, lo hemos analizado acá durante la semana. No tiene espacio Pablo Lavandeira en este once, en este esquema, en la estrategia de Marco Valencia. No tiene un once porque también entiendo que él mismo lo perdió porque descendió su nivel, ¿no? Y lo que yo le decía, no, claro, yo no puedo tener espacio, tal vez, en este once, pero tampoco tengo espacio en la banca, o sea, para que por lo menos me den la posibilidad, me den la oportunidad de en algún momento, cuando se me solicite, poder ingresar o luchar el puesto. Pero que tú quieras, si te hagas un segundo, ya no vas a poder jugar en otro equipo. No, 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 pero sí puedes, o sea, puedes estar en banca. Claro, pero estando en banca, pero estando en banca, pero estando en banca eres posibilidad de ser un avaliante. Lo que uno, lo que uno entiende Pancho y Alan y amigos oyentes de exitosa es que tal vez hay un acuerdo, pues no, bueno, no te vamos a utilizar ya de hoy en adelante, vamos a estar a la espera de qué equipo va a contar con tus servicios, ¿no? O puede ser. Hay un acuerdo, tal vez. Claro, y puede, de acuerdo a lo que dice, un acuerdo, puede ser, puede ser, digo, porque todavía no está cerrado el libro de pases, todavía falta algún tiempo, puede ser que de repente ya ha habido una interna conversación y dicen, bueno, espérenme, o repito, no lo sé, no lo sé, estamos especulando, que es parte de, que puede ser que la bandera y su entorno le han dicho, espérenos un plazo, denos, no sé, pues unas tres, cuatro fechas. Vamos a negociar. Y estoy viendo la posibilidad a dónde puedo ir, a dónde puedo anclar, y por eso de repente bajo ese plazo puede darse la figura de que en las primeras fechas no se ha utilizado la bandera y por eso de repente, de repente, si ha habido una charla interna, de repente va por ese lado. Alan, ¿y quiénes tienen la respuesta? Son tres, el señor Ricardo Betoqui como administrador, el señor Edgar Villamarín como gerente deportivo, cuatro, cuatro, y el señor Marco Valencia como técnico. Y cuatro como, y cuatro la bandeira. Oh, y la bandeira, obviamente. Cuatro, cuatro. Y el representante por ahí. Pero de los cinco, de los cinco, el que sí hablaría, por eso digo, por eso yo creo que por eso el área de comunicaciones de Melgar no ha organizado la conferencia habitual de prensa. ¿Qué será? Porque saben que Marco Valencia es un tipo que no tiene reparos en hablar la verdad. No tiene reparos en ser franco. Como ayer lo dijo Eduardo Aralba, no se hace un mundo Valencia. Hace la simple, hace la sencilla, profe. ¿Va a contar con la bandeira? No. Punto. ¿Cuál es el drama? Este es el drama porque son las dos con veinticinco y hay algo importante en exitosa. Carjeta roja para el dolor muscular. Así como lo escuchas. Ahora, penetro fuerte, trae la solución para tus molestias causadas por la artritis y los golpes inesperados de la pichanga o del trabajo. Con su fórmula única, dile adiós a los problemas musculares y juegue el partido completo. Así es. No pidas el cambio. Consíguelo en un cuento y ahora en su nueva presentación en crema, encuéntralo en tu farmacia más cercana. Gracias a penetro. ¿Qué es lo que hacía Miguel Ángel? A propósito, antes que volví. Mañana. Miguel Ángel ha aparecido de una manera así, sorpresiva, pero con una intención. Que digamos, mañana. Mañana, dos. El programa que él conduce. De dos a tres. Va de dos a tres. Cambia de horario por el partido. Atención, programa dedicado para los emprendedores. Miguel Ángel, qué regalos, qué entrevista. ¿Qué hay, qué hay, qué hay? ¿Qué hay para mañana? ¿Qué hay? De todo, de todo. De todo para los emprendedores. ¿Es todo esto? A las dos de la tarde. De dos a tres porque el partido de Melgar va de tres hacia adelante. Miguel Ángel nos va a hacer la previa con el programa dedicado. Sembrando. Sembrando ideas dedicado para todos los emprendedores de la región y la macro región y el país y el planeta en general. Bueno, para acá, acá Luis Jiménez vengó a dice, consulta. Consulta. Mañana vamos a la UNSA a ver a Melgar o nos vamos a la isla a meternos la bomba con el Pato Salas y Loco Vargas. ¿Qué recomiendan? Miren, los horarios son exactos, ¿no? Porque el partido de Melgar es tres y quince. El partido de Pato Salas es a las cuatro. Entonces, aproximadamente el partido de Pato Salas va a acabar a las cinco. Y el partido de Melgar también acabará aproximadamente a las cinco y media, ¿no? Entonces, creo que el hincha dominó. Los que quieren ver a Melgar, que vayan a ver a Melgar. Los que quieren ver un buen fulbito. ¿Qué recomendaría a Alan Maita si tuviera esa posibilidad? ¿Te vas a la UNSA o te vas a la isla? No sé. ¿Tú te vas a la isla por tu pata el pato? No, sí. Por tu pata el pato. Pero tengo chamba. Hay chamba. No, no, pero no. Deja a un lado la chamba. No, no sé. A mí me gusta el fútbol fulbito. Normal. Yo siempre he ido a otro lado. Pero yo creo que por tu pata el pato irías a la isla. Por otros patas también que van a estar ahí. Ahora han puesto un debote. ¿Qué es lo que te gusta más? ¿El fútbol o el fulbito? Los dos. Mirá, para apreciarlo. Los dos. No, pero algo más que te enganche, pues. Ya, un peldaño más el fulbito. Un peldaño más el fulbito. El fulbito. Un peldaño más. A usted le gusta fútbol, bueno. El fútbol. El fútbol. Un peldaño más el fulbito. Yo realmente que también he caído. Peldaño más el fulbito. Me gusta el fútbol bien jugaba. Pero bien jugaba. De chocolate. El fútbol bien jugaba. Mira, para cerrar el tema de la bandera. Sería bueno, sería saludable que esto se pueda esclarecer lo más pronto posible. Porque, reitero, esto se va a seguir prestando a más especulaciones, más ideas, más runrunes y demás. Pero mientras los resultados acompañen, creo que va a pasar desaparecido, Eduardo. O sea, mientras los resultados acompañen a mediar, el tema palo de la bandera va a pasar desaparecido. Otra cosa sería que las piezas o los hombres que utiliza Marco Valencia en esa posición, no los resultados, ¿de acuerdo? Entonces, muchos dirían, ¿y palo de la bandera? ¿Por qué no lo utilizan? ¿Qué pasa con él? Ahora, prácticamente la entrada, recuerdan con Beto de la Silva. ¡Ay, Beto de la Silva! Mira, claro, mira, Beto de la Silva, que no era una opción de variante que te podía aportar algo bueno. La gente lo reclamaba porque realmente Melgares estaba en un momento malo. Hasta Beto de la Silva. ¿Te acuerdas que reclamaban hasta al argentino que se fue al pelucón? ¡Ay, Dios! Estamos ya con Alzheimer. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Pero este era el último gol. ¡Exitoso! A la Alianza, claro. Claro, o sea, mira. ¡Magnin, Magnin, Magnin, Magnin! En la situación de pelea el año pasado y el arranque con Demuner este año estaba tan mal en su momento que la gente reclamaba hasta Magnin porque han vendido a Magnin. Hasta un hincha mal pensado puede decir, de repente Valencia le ha castigado a la bandera por algo. O sea, toda esta figura se presta a muchos runrunes, muchos puntos de vista, muchas versiones, pero bueno, en fin, es decisión de FDC Melgar. Pero sería bueno que lo aclaren. Claro, sería bueno. Si va a seguir, perfecto, que siga o de repente ha pasado algo. Y si no va a seguir o está esperando o hay un plazo, bueno, también. Pero estas cositas, estoy de acuerdo con Alan cuando dice, o sea, estas cositas no es que pasan en Melgar solamente. No, tola. Pasan en cualquier equipo del mundo. En los mejores clubes de Europa hay rescisiones de contrato de grandes jugadores que llegaron con grandes contratos. Eso pasa en el fútbol. Pero yo lo entiendo. Pasa en el campo periodístico. A ver, es como si fuera un trauma de repente el hecho. No, no quiero que se sepa. Se hace en un mundo. No, pero no, háganla simple. O sea, y si se trata de comunicar que el hombre no está en los planes, no está, pues, y punto. Se hace en un mundo. Y están buscando algún equipo y ojalá que a Pablo Lavandiere le vaya muy bien. No, sí, obviamente siempre desear lo mejor. Primero para el club, primero el club. Y después, si Lavandiere no continúa, bueno, ok, se le dará las gracias y bueno, hasta una próxima oportunidad. Vamos a la pausa, sí, porque estamos volando. Posible once, bueno, a ver, tras la pausa en todo caso. La pausa, sí, sí, sí. A ver, de no me dar inconvenientes, Melgar debería salir mañana con... A ver, Cáceres, 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 Cáceres. Algo de emoción, algo de emoción. Exitosa. Redoble de tambores. El once del cuadro dominó. No, 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 no. Vamos a ir, tal cuadro roginero a la cancha. Alan Maita. Vamos a ir. Dejanta, baja con Alan Maita. Lo confirmado es que mañana estamos, desde las tres de la tarde, después de Sembrando Ideas, acá a tres de la tarde estamos ya con la transmisión del partido entre FDS, Melgar y Universidad César Vallejo. Reiterada la invitación para que nos acompañe mañana en los 104.9 de la FM, porque nosotros, ya saben, a la política. Nosotros no seguimos a Melgar cuando Alianza, La U, Cristal, no, 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 acá seguimos con Suyana, con Comercio. Si estuviera Binacional, también con Binacional, con Los Chancas, con Huancas, con todos. Ha sido el compromiso exitosa junto al equipo. ¿Ah? También con Cipesa, mano. Con Unión Minas de Cerro de Pasco, también seguimos a Melgar con Unión Minas de Cerro de Pasco. Con Ciclista Lima. Con Ciclista Lima también. Con Defensor Lima. Con Los Carasucias, también. Con La Republicana. También La Republicana. Con el New Pee. ¿Ah? Con el New Pee. Con el New Pee. ¿Qué, qué? Chuño Guayos. También con Chuño Guayos. No, con el New Pee. Con el New Pee. Antes que llegue Oliver Ato, mi Tom, mi Yai. También con este... ¿Cómo se llama? Bruce. No, pero Bruce con los malos. Bruce Harper. Bruce Harper. Bruce Harper. Arthur. Jacobo. Con Malo. Con Johnny. Así no estuviera Paty de hincha, porque era la palabra. Tiene la número uno y también acompañamos a FDS Melgar. Pero bueno. Este es el once. Debería ser así mañana. Cáceres. Cáceres. ¿Qué es eso hablando? Cáceres. ¿Qué pasa? Cáceres. No sé qué pasa con Cáceres. Cáceres en la puerta. La línea de cuatro. Debemos entender todos que va Ramos por derecha, porque jugadora de local. La vuelta de Galeano junto a González. Reina por la punta izquierda. Más adelante, Orsán. Le pongo una ficha al Chimbó. El Tommy Martínez y arriba el cliente conocido, ¿no? Exitosa. El Bordacar, Blando y Bernardo Cuesta. Ese debería ser el once para mañana enfrentar a las tres con quince de la tarde al equipo de el Chicho Salas. En este fin de semana también hay partidos, ¿no? De las chicas. Femenino. El femenino también, González. Juegan las chicas. Y ya viajó anoche también, recordemos, el equipo de reservas. Que juega el próximo viernes. No lo equivoco. ¿Qué? No. La reserva. No, juega ahora. No, a ver. Hoy, ayer, el sábado. El domingo juega, ¿no juega? Claro, en Cusco no juega. Sí, sí, sí. A ver, a ver. Ahí está. A ver, tomo. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cómo que nada? Ahí dice, a ver, Franco Riquel, me vamos a leer unos comentarios mientras completamos la información. Paquetín haciendo alusión a Magnín, ¿no? Ah, Magnín. Magnín, Paquetín, Malín. Todos le decían algo a Magnín. Se fue a Chile y tampoco no se dio fuego, ¿ah? Ojo, ah. Y después campeonó con Guachipato. Claro, Guachipato sale campeón. Sí, pero no es que también sea el hiper mega goleador en Chile, ¿ah? Claro, porque miren, a Guachipato yo lo he seguido en la Copa Libertadores y probablemente que, bueno, no lo veía a Magnín. No lo veía a mí. No sé si seguirá con la gente de Guachipato. Un abrazo para Fatima Valencia. Dicen que les gusta el fútbol bien jugado, pero sin embargo le hacen barra. A los reyes del antifútbol. Aquí. Como la Argentina. No, yo no quiero dejar. A ver, Fernando González. Liga, bueno, uno. UTC uno, Cusco cero. Liga uno. Minuto setenta. Gracias, Fernándito. A ver, mira. La información de la Liga Uno femenina. El día domingo 21 de julio, este domingo. Domingo, domingo. A las diez y cuarenta y cinco de la mañana, Melgar va a enfrentar en el Estadio Municipal en la Tomilla de Caima a Sporting Cristal. La mejor de la vida para las chicas. Es así, ¿no? Sí. Es correcto. Sí. Tú estás leyendo, pero no sé. Claro. No, pero es la información de la fecha número dos. Es claro. De la liguilla, ojo, liguilla por el título de la Liga Uno femenina. Es por el Cristal. Exitosa. Melgar contra Cristal. El domingo diez y cuarenta y cinco de la mañana en la Tomilla. Lo que me han dicho es que Occidente, bueno, se van a vivir, van a estar orientando Oriente y Occidente de la Tomilla, como ocurrió con Alianza en partidos anteriores. Occidente netamente para la gente de FDS Melgar y Oriente netamente para la gente de Sporting Cristal. Así que a los hinchas de Cristal que el día domingo quieren ir a apoyar a sus colores con las chicas que los representan en la Liga Femenina, no se hagan bolas. Ya saben, Oriente es para Cristal y Occidente es para la gente del FDS Melgar. A ver, en el torneo de reservas donde reiteramos la información que también dimos esta semana, Melgar es puntero de la zona sur porque recibió las tres unidades del partido que en mesa terminó ganando a Sport Huancayo por el reclamo que presentó Melgar a raíz del estadio deplorable que presentaron en Jauja, la gente de Sport Huancayo. Claro, Melgar tiene dieciséis unidades, en la zona sur es puntero de este grupo y atención, el equipo de reserva de Melgar va a jugar como dice Alan el día... Mañana. De mañana, mañana, en Andahuaylas. Sí, exacto, contra Garcilaso. Claro, en Andahuaylas, once de la mañana contra Deportivo Garcilaso. La mejor de la vibra también para los muchachos que anoche viajaron, enrumbaron hacia Andahuaylas y obviamente lo mejor también para esta jornada que tienen con la gente de Garcilaso en el torneo de promoción. Haciendo ilusión a José Miguel Quispe, en Odicia, el once histórico de los supercampeones. En el arco, Benji Price, Defensas, Eddie Harper, Jonny Mason, Bruce y Ralf. Jonny era delantero. Volantes. Pero, ¿Eddy no era alero? Arman Callaghan, Andy Johnson, Ralf Meloff, delanteros, Steve Hyuga, Tom Misaki y Oli Blatton. Director técnico, Beto Wilco. No, pero Andy Johnson era mejor que Oliver, solo que tenía su problema en el corazón. Era el mejor, técnicamente, más dotado. No tenía la patada con Chanfle, esa patada que dejaba, que no. No, Andy era el más dotado. Era, era, los hermanos Corioto. Los hermanos Corioto, Borghini. El tiro de Navaja. El tiro del halcón, de Navaja, Víctor. Tantos recuerdos con tremendos futbolistas. Ojo, una. Víctor, Víctor. No, Víctor, había un defensa. De los halcones, de los halcones. Tremendos jugadores. Víctor es el que lesionó a Oliver en el hombro. Claro. Porque le metió un tackle a esos que le dislocó el hombro. Y hasta la final jugó Oliver con el hombro deslocado. Y todo fue mentira. Están tremendos jugadores y todo fue un sueño. Todo fue un sueño. El bloque, el bloque de los dibujos llegó gracias a Chico Alisa. A ver, hay la tabla del acumulado que hay que estar pendientes. En la tabla del acumulado en este momento, a la espera de que termine el partido en Cajamarca, Universitario tiene 43, es líder. Melgares segundo con 41. Cristal tercero con 40. Alianza Lima con 36. ADT con 31. Cienciano con 29. Cusco con 29. Los Chancas con 24. Me quedo ahí porque hasta el octavo lugar son los equipos que clasifican a Copa Libertadores, los cuatro primeros y los cuatro segundos a la Copa Sudamericana. En este momento, los cuadros que se irían a la baja serían Manucci de Trujillo que tiene 14 unidades en el puesto 17 y Unión Comercio que tiene 9 puntos colero de la tabla del acumulado. Ok, nos escribe nuestro buen amigo Javier, dice por favor no se olviden que vayan los rojinegros mañana sábado 20 a la 1 y 30 de la tarde en la Plaza de Armas, punto de encuentro de la gran caminata melgariana. Llevar obviamente tu camiseta bien puesta, no falte, nuestro equipo nos espera en casa mañana la caminata rojinegra o caminata melgariana como lo ponen ellos a la 1 y 30 de la tarde el sábado, mañana sábado en la Plaza de Armas. Así que todos invitados para esta caminata melgariana. Arranca qué horas a la 1. 1 con 30 en la Plaza de Armas. Hablan de este comentario, me gustan estos comentarios realmente. Vayan, 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 vayan. Sigan escribiendo realmente. Vayan, vayan. Ernesto Villanueva dice, tres opos, uno, dos, tres. Opa. Hablando, bueno, es una mala palabra, dejen trabajar a la administración. También mayúscula, mayúscula supuestamente redes es cuando... Cuando gritas, letras en mayúsculas. ¿De qué sentido? No entiendo. Tres opos hablando pavadas ya. Dejen a trabajar a la administración. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes somos nosotros? Para que les den información privada del club. No aportan ni un sol y critican. Pastrulos. Se ríen de las tonterías que hablan sin fundamentos deportivos. Trío de payasos. Ay, ay, ay. No, 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 no. Eso no lo voy a permitir. Eso no lo voy a permitir. Remitente. Ernesto Villanueva es el seguidor. Saludos, Ernesto. Gracias por estar en la sintonía de Exitosa Deporte. Gracias, Ernesto. Recuerda, Ernesto, ¿ah? Recuerda, Ernesto, ¿ah? Tres funciones, tres. Tres funciones, tres. Tres funciones. Nada más.